Vamos a tomar el teleférico. Bien, ya se ve ahí como que ya estamos bien arribito. Ahí están Medellín mis amigos. Es muy recomendable que como el parque es tan grande que vayan solo a lugares señalizados. Por eso se llama gelatina de patas. Se les trae lo que es el aceite, el colágeno. Mira, esta parte me gusta. Esto debe ser muy antiguo, bro. Fácil, es adecuado para familias, para cualquier persona. No hay como estar. ¿Te gusta? Sí, sí. Por eso esta canadita me gusta mucho más. Parece más interesante. Estamos aquí. Aquí, luego damos la vuelta. Parece que como que se formó también una piscina natural. Venga de aquí. Hay Charlo Clarín. Muchas gracias por la información. Un saludo para todos. Bienvenidos al Parque. Qué bueno. Sí. Chicos, ¿cómo están? Hoy el día nos vamos a ir a conocer el Parque Arby. Me encuentro con Leo que está por allá. Haciendo amigos y estoy con Marita. Hola. Ella es una chica que hemos conocido en Hostel. Rock Hostel Medellín. Ella es de España. Y nos está acompañando. Nos estamos acompañando al Parque Arby. Para venir al Parque Arby, pues hemos tomado el metro que tú ves aquí. Y nos vamos. Lo hemos tomado en la estación San Antonio. Nos hemos bajado en la estación Acevedo. Y aquí vamos a ir a tomar el teleférico, ¿verdad? Sí. Vamos a tomar el teleférico. Creo que son como dos teleféricos, ¿no? Sí. Así que bueno, le voy a ir contando y ya cuando lleguemos al teleférico. Cómo es la nuez, cuánto cuesta. Y la vista la vamos a ver también a través de esta camarita. Vamos a seguir entonces. Leo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Sí, bueno, acá está Yesco, el amigo de Leo, también nos va a acompañar. Vale. Entonces, miren, aquí está ya el metrocable, ¿no? Dime, ¿cómo llegamos hasta el Parque Arby? Estación San Antonio. Y se bajan en la estación Acevedo. Y de aquí van a tener que subir, subir un piso y se van a encontrar ya con esto. Que es como que el teleférico metrocable y nos vamos ahí como que ya va acercando al Parque Arby. Creo que hay que tomar otro igual, pero con esto nos acercamos más. ¿Va? Bueno, ahí nos subimos. ¿Tú qué quieres? Perdona, aquí nos sentamos. Ah, ya estamos entonces. Está bueno. No hemos pagado nada, ¿no? No, está incluido en el metro. Este no se paga. El otro que es del parque, sí. Más arriba tenemos que pagar. Creo que es costoso. 10 metros de noche. Miren, ya se ve ahí como que ya estamos bien arribito. Wow. Aquí vamos arriba mucho más. Vamos a subir más. Sí, mucho más. Pero bueno, lo curioso que yo veo es que usan mucho ladrillo. La gente no... Bueno, veo que pintan las casas pero al frente, ¿no? O sea, como que es la fachada. Sí, pero en los otros lados está sin pintar. Miren por aquí. Está bueno. Leo, tienes una vista impresionante atrás tuyo. Sí. No solo es. Yo solo la vista impresionante. Qué hombre. Y por aquí, miren. Miren esto, chicos. Está un poco larguito aquí el paseo en el teleférico. ¿Sí o no, Jasco? No. Solo dice sí. Sí. Sí, sí. Está un poco larguito, todavía no llegamos. Creo que estamos como algo de diez minutos, casi. Sí. Creo que son tres estaciones en este teleférico y tenemos que bajarnos en Santo Domingo. Ah, bueno. Y desde ahí tomamos el otro teleférico que serán como veinticinco minutos o veinte para finalmente llegar al parque Albi. Ah, bueno. Y lo bueno es que este teleférico todavía está incluido en el pasaje, pero arriba hay que comprar otro pasaje para ir al parque Albi. Está bueno. Este teleférico que está gratis ya nos ahorramos un poco al menos. Sí. Y allí en el parque Albi podemos comer. Sí, sí puede comer mucho. Sí. Ahorita podemos mostrar eso. Ah, perfecto, chicos. Vamos más arriba entonces. En la próxima estación nos bajamos. Ya nos bajamos. Estamos en la estación en Santo Domingo. Y bueno, entonces por aquí se... Uy, me he dicho un poco. Por aquí se va hacia arriba. Ahí dice. Y bueno, ahora va a tocar sacar la billetera. Uy, gracias Marito. Bueno, y ya lo compramos, la tarjeta. Bueno, hemos comprado para dos. Pero ya tienes tu tarjeta, ¿verdad? Sí. Ah, mira tú. Un poco diferentes. Pero bueno, la cosa es que ya estamos aquí. Cada boleta está como 11.250, ¿verdad? Sí. Y es para ir y vuelta. Ir y vuelta. Sí. Ah, perfecto. Y les digo más, que si ustedes quieren pasar unos días aquí y medir, les recomiendo mucho que se compran una tarjeta de metro. De metro. Porque la primera vez es gratis. Ah, mira tú. Yo, yo ahí ya tengo mi tarjeta. Y es gratis. Ya estamos ahí adentro. El hombre nos ayudó, muy amable. Sí. Y ahora vamos ahí en este teleférico. Este es nuestro teleférico. Venga que ya nos subimos, ahora sí al parque Argo. Venga. Venga. Sí. 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 Bueno, ahí vamos subiendo y se miran un poco aquí los vecindarios que viven. Muchas escaleras. Aquí la gente debe tener buenas piernas ahora. Pues estamos como ya en una loma. Esto se miraba ayer desde el cerro Nutibara, pueblito paisa. Pero muy lejos. Wow. Muy interesante el transporte aquí en Medellín. Creo que está mejor que muchas ciudades de Latinoamérica. Sí, también en Alemania. Sí. Ahí está Medellín mis amigos. Mira que bien largo desde allá. Uy. No, es que... Por ahí queda el centro. Sí, no. Es muy grande. Está bien grande. Uno lo piensa y quiere quedarse a vivir por acá. Sí o no, Leo? Que tú ya estás cuatro meses por aquí. Sí, Lantave no en Medellín, pero en Bogotá. Pero... Ambas ciudades son chéveres. Pero... Para hacer turismo, creo que Medellín es mejor. Y Jesco, que ya está aquí también cuatro meses en Medellín. Ah, él ya es paisa ya. Sí, sí. Falta bastante. Hacer parquear bien. Sí. ¿Como veinte minutos, dices? Sí. Piense que ya estábamos llegando. No. Venga, que ya estamos subiendo más. Y ya como que todo se ve verde. Ya no se miran casas por este lado. Pero por este lado ya se miran casitas, pero ya bien alejadas. Y como que unas casas de campo. Unos ranchitos. Se miran vacas, animales. No. Todavía falta subir. Al parecer. Así que... Seguimos. Y por este lado también ya puro bosque. Puro, puro bosque. Por allá puro bosque. Por los cuatro lados bosque. Uno se podría perder aquí abajo. Por lo que veo. Estamos bajando ya. Hemos llegado ya. A la salida. Creo que entrada. Para el parque Arby. Sí. Para volver también tienes que comprar. Pero ahí Marita nos estaba diciendo que también hay un bus que te puede llevar hasta abajo. Bueno. Mira que en Maya hay bastantes cositas. ¿Qué te parece, bro? Chévere. Sí, hay mucha gente, ¿no? Sí. Ahora por aquí hay unos clientes. Si puedes comprar algo para comer. Me pregunta el precio y... Ok. Tranquilla. Acá. Acá es nuestro punto de información. ¿Está? El lugar de las personas que llegan a Metrocable. Acá tenemos caminatas ecológicas con los días. O también hay un sendero que lo pueden hacer solos. Van con un mapa. Ah. También. Entonces acá les decimos que pueden seguir por la vía. Por la roca. Por la roca. Porque el parque Arby, como es tan grande, no tiene un costo pues la entrada. Lo que tiene costo son las tías. Que bueno. Hay tías de aventura. Hay tías de museos. Hay veredas. ¿Y las actividades se pagan aquí o las encontramos en el camino? Las van encontrando en el camino. Ah, ya. Perfecto. Entonces acá se paga la caminata. Caminatas ecológicas solamente. Pero ya abajo van a encontrar entonces restaurantes. Las actividades de aventura que tienen un costo. Incluso hay buses disponibles afuera. Que prestan el servicio de llevar a las personas sin costo hasta esos parques. Son dos parques en ese momento. Y ya pues cuando lleguen allá cancelan el ticket. El ticket. Ok, está bueno. ¿Estos son los precios entonces para poder entrar? Solo para la caminata ecológica. Ah, ok. También tenemos que buscar. Buenos días. Bienvenidos a Parque Ardí. También tenemos que buscar. Que se llama. Quilómetro Paisajístico Chorro. En este lugar es un área pública. Entonces la gente se va. Y hace el zancocho. Orquídeas. Y el picnic. Y puede caminar porque hay encuentras alrededor. Bosques. Para acercarse. Totalmente gratis. Está bueno. Que queda 40 minutos caminando aproximadamente. O 5 minutos en Bosque. Está bueno. Esta sería una buena ruta entonces. Ah, no para hacer ahora. Por donde se toma. Bajan acá. Por acá. Por este lado chicos. Y parece también pagamos. No. Ah, es gratis. Sí. Ah, ok. Por aquí. Va a bajar. Va a ser una plazolita que hay allá abajo. Y en la vía principal. Pues pueden pedir información. En una casita de madera. Igual a esta. Por ahí a Chorro Clarín. Es el lugar pues que es gratis. Y es recomendado pues para ir a las personas. Es muy recomendable que como el parque es tan grande. Que vayan solo a lugares señalizados. Ok. Para no perdernos. Para dar información. ¿Ya se ha perdido alguien aquí antes? Se han perdido. Entonces por eso la recomendación. Es siempre llegar y pedir información. A las personas que están uniformados así. Y azul. Que tienen el carnet también. Muy importante. Que tienen identidad. Ojo con ese dato chicos. Eso. Sí, muy importante. Bueno. Está bueno. ¿Cuál es tu nombre? Jordi Serrera. Jordi Serrera. Muchas gracias por la información. Jordi Serrera. Un saludo para todos. Bienvenidos al Parque Arby. Que bueno. Sí. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a esperar a los chicos. Y empezamos. Gracias. No. Está bueno. Ahora vamos a buscar a los chicos. Para iniciar nuestro recorrido. Está bueno si vamos a ese parque Chorín. Chorín. Sí. Está bien ahí. Bueno. Vamos a. Caminamos por acá. A ver. Sí. Que nada más entrando. Pues ya te encuentras con todo esto. Mira. Puedes comprar artesanía. Joyitas. Hay como que un mini museo allá. Sí. Cafecito. Ah. Está muy bonito allá. No. Ah. Mira aquí. Jaboncitos. Cositas en oro. ¿Qué es esto? Jaboticadas. Uh. Parece como que vino. Esto es como que unos licores de aquí. Ah. Esto se ve rico. Aquí te puedes. Surtir de comida. Agua. Sí. Antes de que vayas. Parece que el recorrido va a estar interesante. Bueno. Nosotros nos vamos allí. Empezando el recorrido. Va. Bueno. Chicos. Acá también tienen un mapa gigante. Una recomendación es que le tomen la foto. Un poquito para que. Para que tengas. No. La información a la mano también en tu celular. Y así. No. Que está grandísimo. Yo creo que no vamos a poder hacer todos los recorridos. Pero sí. Algunos. No. Algunos que estén buenos. Que estén gratis. Vamos a seguirlos. No. Y bueno. Venga. Oficialmente ya empezamos nuestro recorrido. Sí. Marita. Me prestas el mapa un ratito. Bueno chicos. Aquí yo les voy a comentar un poquito de este mapa. Nosotros estamos por aquí. Ahí donde dice usted está aquí. Ahí estamos nosotros. Y ya pongo que para la izquierda vamos. Queremos ir a este laguito que está acá. ¿Vale? Pero nos han dicho que. Nos han dicho que. Ahí está un poco difícil el acceso para ir a ese lago. Pero toca preguntar a veces a los policías que están ahí. ¿No? Y si no se puede. Pues nos vamos a dar una vuelta. Como que yéndonos para el. Chorro Clarín. Que queda por aquí. Entonces. Entonces. Ajá. Vamos a hacer como que un. Un redondo. ¿No? De aquí. Para aquí. Y si no se puede ir. De aquí nos quedamos. Y vamos a ir de aquí para el Chorro Clarín. Y ahí va a ser nuestro recorrido. ¿Vale? Centro Ambiental Ignacio Vélez Escobar. Sí. Todavía está la Navidad aquí. No. Este se ve muy. Muy buen. Muy bien hecho este parque. Ya. Se ve muy turístico. Muy extenso. O sea. Hay mucha gente. Pero es como que no lo notas. Porque. Es grande este lugar. Mira. Mira. Te encuentras con estas cositas aquí. Vendedores que te pueden. Surtir de alimentos. Y bueno. Acá también. La tienda Café Arby. Ah. Dicen que cae muy bueno el café. Ay. Hasta huele rico. Mmm. No voy a entrar. Vamos a seguir porque. Igual queremos aprovechar bien el tiempo. Pero ahí puedes. Ah. Huele rico. ¿No? Puedes ahí comprar tu recorrido de cafetero. Oh. Reconocimientos del parque. Muy interesante. Bueno. Vamos a seguir para adelante. Bueno. Aquí hay algo interesante. Dice. Gelatina de pata. A 7000 está. 3 por 20. Y. ¿Qué es la pata? La pata. Es la que está hecha del cartílago de la pata de la vaca. Por eso se llama gelatina de pata. Se le extrae lo que es el aceite. El colágeno. Ah. Es gelatina de pata. Un vasito. Gelatina de un animal. Esta es la gelatina. Sí. Esta es la gelatina. Ah. Mira tú. Nunca he visto una gelatina de pata. Esta es la pata. Esa es la gelatina. Esa es la gelatina. Esa es la gelatina. Y esta es la pata. No, no, no. Ahí está la mezcla completa. Ahí está lo que es el aceite de la pata de la vaca. Ah. Y la panela ya disuelta. ¿Y entonces esto qué diferencia hay? Que ahí no está jalada. Ah. Yo de ahí tengo que hacer el procedimiento. Y se pone así. Y se pone así de blanca. Ah, mira tú. Y se va endureciendo poco a poco. Y queda de esta con textura. Ah, como un marshmallow. Como un marshmallow. ¿Por qué es más blanco? Porque está polvoreado con maicina. Ah. Para que sea un poco menos dulce. Que interesante. Y esta es la misma. Pero tiene menos panela. Y más concentración del colar. ¿Y ese es duro? El es camasito. Ah, no. También está blandito. Es blandito. Y tiene un toquecito de canela. Ah, está bueno. Huele para que se vea. Ah, pues sí. Como huele sabe. ¿Así? Así mismo. Este también sabe así. No, este es más diferente. Ya lo voy a probar ahorita. Este es dulce. Ay, que se me cae. ¿Puedo probar? Un poquito, a ver. Gracias. Ay, está como que chicloso. Sí. Dale vuelta. A ver. Dale vuelta el palillo para que no se le caiga. Mmm. Mmm. No es como bien. Ah, es que entonces con cuchara no voy a poder. No, con el palito. Pero si está rico. Bueno. Ahí de este punto donde estábamos ahí con la gelatina de pata. Estamos tomando el lado derecho. Que nos vamos para el lago. De hecho nos han dicho que es un poco extenso. Hay muchos caminos. Y nos podemos perder. Así que quizás va a tocar preguntar ahí a los policías que encontremos. ¿No? Venga, ya caminando rumbo a la laguna. Se van a encontrar con la estación de policía. Ah, aquí viene Rex. Nos está siguiendo el perrito. Está bueno que nos siga el perrito. Bueno, sí. Lo único malo es cuando el perrito te sigue en el aeropuerto. Ahí sí. Problema. Camino a la laguna van a pasar. Se pueden guiar por la estación de policía. Aquí he visto que le ponen también carabineros. Ah, es curioso, ¿no? Y seguimos recto. Seguimos por la pista. Está fácil, ¿no, Mara? Sí. Muy fácil. Sí, así que con fe nomás. Ah, otro rato que les quería dar. Ya se miran muy buenas plantas. Muy interesantes. Y también se ha visto bastantes mariposas por acá. Volando así de todos los colores. Vamos a seguir a ver qué más encontramos de frente aquí en el Parque Arby rumbo al lago. Bueno, ahora somos uno más. Aquí se unió a nosotros. Miren esos arbolitos. Están bien chéveres. Aquí ya se miran las flores. Moradas, anaranjadas, grises. Hojas bien interesantes. Uh. Sí, está fácil. Seguimos de frente. Mira, esta parte. Esta parte me gusta. Está bonito, ¿no? Lindo, lindo. De frente nomás, hermanos. De frente nomás. Ahí está Leo. Bueno, chicos. Seguimos todavía avanzando en el camino hacia el lago, ¿no? Sí. La laguna. La laguna. Pero lo curioso es que ya no hay pista. Ya estamos como que empezando el camino de trocha, piedra. Pero también hay como que unas tienditas en el camino. Y unos baños, si es necesario. Ahí ustedes pueden parar, ¿no? Bueno. Sí. Pero otra cosa. Dímelo. Si ustedes son solo o un grupo muy pequeño, creo que es más recomendable ir a otro camino. Ya. Porque aquí no hay tanta gente, no hay tanta seguridad. Sí. Entonces mejor ir aquí en un grupo largo. Claro. Para también no perderse. Exacto. Por este bloque. Este bloque. Ok. Chicos. Nos hemos encontrado en este punto. Donde encontramos tres caminos, ¿ya? Entonces ya aquí uno ya puede empezar a perderse, ¿no? Bueno. Aquí te dice que vengas con guía. Pero. Con fe nomás, hermanos. Con fe. Sin miedo al éxito. Vamos a seguir por aquí. Camino de la cuesta. A ver. Pueden leerlo. Vamos a seguir nosotros este camino empedrado. Yo tenía un poquito de duda. Pero acá. Pero acá Marita me da ya toda la seguridad. Porque ella tiene a nuestro mejor amigo Google Maps. ¿Verdad? Sí. Entonces creo que ya estamos en el camino correcto. En el que estamos siguiendo todo el empedrado. Y mira que de aquí ya puedes ver. Mira. Una cosa bonita que es la naturaleza. Mira. Sí. De hecho que está mucho mejor ya. Cada vez se va poniendo mejor el camino. Hemos llegado a esta parte. El camino de la cuesta. Hay un letrero ahí. Pero. Aquí como que hemos encontrado un patrimonio arqueológico. En conservación. Mira. Vamos a. A explorarlo un poquito. Uh. Está chiquito. Pero está bonito. Esto debe ser muy antiguo, bro. ¿Sí? Oh, sí. ¿Cuántos años le pones? Uh. Uh. Pero bueno. Aquí se ve también que la gente ha venido y ha puesto sus. Sus. Sus grafitis. Este es un mojito. Mira que interesante. La humedad. Pues aquí en la misma pared crece. Crece la vegetación. Hay telarañas. Ojo ahí con las arañas. Uy. Más por aquí abajo que hay. Bueno. Es este pequeño pedazo. ¿Está chiquito? Es que es barro. Barro, sí. Barro. Curto barro. Ojo. Miren chicos. Acá hay un. Un letrero muy importante. Deja correr limpio el agua sin contaminarla. Y yo te explico por qué. Porque pues. Esta agua. Pues cae como que a los pueblos. Lo utilizan la gente que vive por aquí. Así que si ustedes vienen acá a ensuciar el agua. Los van a perjudicar a ellos. Entonces siempre. Cuidando ¿no? Los arroyitos que van aquí. Y ahorita está seco. Pero. Si cuando ustedes vengan. Y la encuentran. Con agua. Obviamente. Cuiden ese. Chorro. Riachelo de agua. Sí. Porque. Sirve para la gente. Que vive por aquí. Miren las mariposas. Miren nada más. No sé si las pueden ver. Ahí están volando. Wow. No. Está muy bonito. Hay muchas mariposas por acá. Muchas, muchas. Bueno amigos y amigas. Ahora. Estamos avanzando en el camino. Hasta la laguna. Sí. ¿Cómo te gusta aquí hasta ahora? Muy bonito. Y si seguís Google Maps. No os perdéis. Porque está señalizado en Google Maps. Directito. ¿Tú tienes señal por aquí en el parque? No. Pero. Por Maps está bien. Puedes ver dónde estás ubicado. Bueno. Hemos llegado ya aquí a una laguna. Vamos a entrar. Mientras los chicos tienen una discusión de comida. Sí. ¿Cuál es mejor, bro? Sí. Sí. Perú, Ecuador o Colombia. Estamos en Colombia. Estamos peleando. Yo digo que Perú es mejor, hombre. Yo extraño el ají de gallina. El arroz con pollo. El pastel de papa. El rocoto relleno, hombre. Eso se extraña. Bueno, miren chicos. Hemos llegado a este punto. Increíble. Wow. Una laguna. Sí. Sí. En las tablas dice que son dos horas, pero es una hora. Menos creo. Es súper fácil. Es adecuado para familias, para cualquier persona. No hay cuestas. Es todo empedrado. Sí. No te pierdes. Y es muy tranquilo. Se puede ver. Sí. Miren. Miren hasta dónde hemos llegado así. Solitos. Con grupos. Venga. Entonces, ¿qué? ¿Nos tiramos o qué? Ahí la laguna se ve muy, muy... ¿Cómo que te digo? No tan profunda. Pero esto es aquí, ¿no? Uy, mira. Pelea de libélulas. Wow. Me imagino que por allá ya está más profundo. Pero aquí hay una paz increíble. ¿Qué ves? Está tan tranquilo. Wow. Wow, wow. ¿Qué piensas, Chesco? Es bonito. ¿Te gusta? Sí. Sí. Bien. Bueno, yo los dejo aquí. Vamos a disfrutar un ratito de la paz de la laguna aquí en el Parque Arby. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Chicos, ya estamos dejando el laguito. Está muy bueno. ¿Les gustarán esas tomas? Espero que sí. Vamos a buscar un miradorcito. Dicen que hay por acá. Por ahí se ve la ciudad, pero no está accesible. Así que vamos a ir por la derecha. Si tal es de la laguna, a la izquierda. La laguna está ahí. Y nosotros vamos a ir el camino de frente para ver si encontramos un mirador. Y si no, ya después nos vamos al lago... ¿Cómo era, chicos? Churín, ¿no? No. No es un lago. Chorro. Chorro Clarín. Chorro Clarín. Ah, es que me confundo. Pero el real nombre es el Chorro Clarín. Ahí vamos a llegar después. No es un lago. Es un chorro. ¿Qué tal está ahí? Uy. Ah, bueno. Estaba fácil el mirador, ¿no? Sí. Sí. Miren, esta es la vista que tenemos por aquí. La ciudad de Medellín desde el Parque Arby. ¡Guau, guau, guau, guau! Mucha belleza, ¿no, Leo? Sí, mucha belleza, sí. Y el mirador está aquí cerquita nada más de la laguna. Dos minutos. Sí, dos minutos. Muy cerca. ¡Oh, mira! ¡Oh, es una mariposa negra! ¡Hola! ¡Oh! Y por allá parece que continúo el lugar, pero... ¡Oh! Por allá te puedes ir a lo Indiana Jones, amigo. Traes tu machete y pa, pa, pa. Bien, chicos. Aquí van a encontrar ese tipo de lugares, ¿no? Miren esa vegetación que hay ahí. Esos árboles, esas lomas increíbles. ¡Guau! Me gustan mucho. Me recuerda un poco a... Bueno, la ciudad no, pero este lugar me recuerda un poco a lo que es Pucalpa, Tingo, María. ¿No? Incluso la parte del mirador de pozuzo. Así que si quieres ver esos videitos, te los dejo por aquí para que los cheques allá en el bonito Perú. ¿Vale? Este es Colombia y también tiene lo suyo y está muy bueno. ¿Verdad, Marita? Sí. Entonces, los invitamos también a que visiten aquí Medellín, el Parque Arby, el Público Paisa. Comuna 13, ¿verdad? Como una 13. Vamos a ir, vamos a ir para allá para que tú lo veas y te animes a venir aquí a la rica Colombia. ¿Cómo le dicen aquí Medellín? Ciudad de la eterna primavera también, ¿verdad? La eterna primavera, sí. Ya sabes. Y en este clima. La eterna primavera, porque el clima está buenísimo. Está fresquito. Bueno, chicos, ya hemos bajado desde el lago, pues imagínate que estamos regresando, pues como que al punto principal, como que para donde está la policía, los carabineros, ¿verdad? Entonces, regresando, te vas a encontrar a la mano derecha este letrerito que dice Sendero, El Arroyuelo, ¿verdad? Entonces, mira, estamos aquí, como que regresando, ¿no? Pero no, vamos a tomar esto para irnos al picnic Chorro Clarín. Ahí, aquí vamos a llegar, ¿ok? Entonces, vamos a caminar todavía un poco más, vamos a conocer una nueva ruta para ir al Chorro Clarín. Por aquí, parece que está cerrado por estas púas que están aquí, pero en realidad, sí está abiertito. Vamos por aquí, ¿ok? Y continuamos de frente, se ve interesante, ¿eh? De hecho, este camino sí está más chévere, porque está cortito. Es como que vas caminando en fila india por aquí, pero seguimos de frente, ¿no? Más, parece que hay un sendero que está bien marcadito, entonces, no creo que tengas problemas aquí con perderte ni nada. Oh, miren esto, qué interesante, son, parecen piñas. Acá está más, está bueno. Esto sí es como perderse en el bosque. Estamos ahorita mismo a lo Indiana Jones. Nada mal, creo que tengo una telaraña en la cara. No, 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 no. Mira, hay una cruz ahí adentro. Bueno, está curioso, pero se lo van a encontrar aquí en el camino. El arroyito rumbo a Chorro Clarín. Hemos llegado a una zona pantanosa, pero hay camino alterno. Y seguimos por el puentecito. Miren nada más, qué bonito esto. Bro, ¿qué tal? ¿Experiencia hasta ahorita? Está chévere. Está chévere. Sí, de hecho, ya fui una vez aquí, en este parque, pero la caminata que hice era más asfaltada. Y por eso esa caminata me gusta mucho más, parece más interesante. Sí. Con más naturaleza. Y creo que es un buen plan. Salí un ratito de la ciudad para un poco de descanso, un poco de paz. Miren este paz aquí, muchachos. Miren esto, mírenlo. Aquí está el riachuelo. Ah, en verdad, tú te puedes guiar del riachuelo. Síguelo nomás para que llegues al chorro Clarín. Clarín, Clarín, Clarín. La lluvia ya vino. Ay, ay, ay. Pero nosotros continuamos. Sin miedo al éxito, bro. Ay, acá creo que pisé una, me golpeé como una madera. Bueno, pero mira, aquí hay, ahí hay como una finca, una casa de madera, casas de madera. Y acá hay ya, ah, parece que hay como que un estadito de fútbol por aquí. Ah, ¿lo ves ahí? Sí está bueno. Y bueno, la lluvia ya está más fuerte, pero a nosotros nos protegen los árboles. Está increíble este lugar. Es toda una aventura. Pero eso sí, tienen que venir con unos buenos zapatos. Yo lamentablemente vine con estos y nos están ayudando mucho porque, de hecho, se me están metiendo cositas ahí a la planta de pie. Es como que la selva, justo al ladito de la ciudad. Oh, sí. Vale, mira. Es que te encuentras caminos empedrados de madera, de barro, de pasto, uff, flores por el piso. Es imperdible, imperdible. Si están en Medellín, Parque Arby es la fija. ¿Ok, chicos? Es la fija. Bueno, nosotros creo que ya vamos llegando. ¿Qué dices, Leo? Eso parece un poco como un pueblo de vacaciones, ¿no? ¿Esto, no? Sí. Como que se puede rentar esas casas así, esas casas de madera. Estarán en Airbnb. Pero bueno, ¿cuánto costarán? Hemos llegado ya a una señalización. Vamos a ver. A ver, sí, mira. Ahí estamos. A ver. Estamos aquí. Aquí. Luego damos la vuelta. Sí. Y... Para arriba. Sí, entonces... Estamos falta de hoy a poco ya. Sí, ¿no? Falta poco ahí. Chorro Clarín. Así que... Habrá que seguir. Va. Seguimos. Seguimos. Parece que hemos llegado ya a un punto final aquí de nuestro recorrido por el arroyito. A ver. Bienvenido a los árboles de la roja. Sí. Aquí ya creo que empieza el chorro Clarín. Mira. Picnic chorro Clarín. Ya estamos aquí. Vamos por allá y está el chorro Clarín. ¿Qué tal? Estoy cansado, les digo. Sí. Sí. Me duelen las plantas de los pies. Sí, a mí también. Un poquito. Bueno, quería comentarles que nos pasábamos, pues. El chorro Clarín está más allá. Nosotros hemos llegado hasta aquí, donde hay una zona donde hay baños. Por ahí. El hombre ahí nos guió y nos está diciendo que regresemos, hombre. Entonces, estamos regresando ahora por el margen derecho. Un chanchito. Ahí está un puerquito. Parece un bulldog, ¿no? Ah, mira. Son muy buenos amigos. Hola. Creo que ya estamos llegando, pues aquí ya. Como que la gente está acampando, ¿no? Hay un bus que también te lleva. Wow. Las flores. Es un chancho ahí. Bueno, creo que ya llegamos. Ahí está el famoso chorrito Clarín. Ese chorrito. Un mini catarata porque viene bajando por allá. Por acá. Puentecito. Y por allá sigue su curso. Lugar tranquilo. Aquí es lo que me he dado cuenta es que por aquí llega así bastante gente, ¿no? Hay mucha gente con sus animales, con sus mascotas, viste, que trajeron hasta un cerdito a jugar aquí. Así que pet friendly, ¿no? A un lugar muy bonito. Se mira muy bueno. Y creo que puedes ir subiendo por allá, ¿no? Los otros nos vamos a quedar aquí. Ya nos vamos a subir porque... Sí, el tiempo... Hemos pasado bastante tiempo aquí. Bueno, chicos. Ayer les muestro unas tomitas de este lugar. Y espero que les guste. Y si les está gustando hasta aquí, dale manito arriba, suscríbete al canal, comparte con tus amigos, apoya aquí al viajero. Para que podamos mostrarte más lugares. No solo de Perú, Colombia. Muchos más lugares. Ah, es que yo dije que nos quedamos ahí, pero igual como que nos entró el bichito de subir un poquito más a explorar aquí el chorro Clarín. Y mira, uy, y mira lo que... No es que parece que acá como que se formó también una piscina natural. Y hasta dan ganas de meterse. Sí, mira. Guau. Sí. Parece que este punto está más tranquilo que no hay mucha gente. Podemos sentarnos aquí. Y relajar. Hasta acá ya llegamos, chicos. Muy bonita experiencia. Vengan aquí. Al chorro Clarín. Después del arroyito. Y después del lago. Va a ser un muy buen trekking. Se van a pasar bien, se van a conectar con la naturaleza, van a tener paz. Y nada pues. Solo vengan con buenos zapatos. Sí. Por ahí llueve, pero se refrescan todo tranqui, está bien señalizado. Y nada. Los dejo con las bolitas tomas. De este bello lugar. Parque Arby. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hemos ya salido del chorro clarín por allí, por ahí, sí, y entonces hemos llegado ya como que al lugar donde está la gente, aquí la gente hace su carrillita, ahí están jugando, es una clase de deporte, los baños están por allá, nada, bueno, ahora nosotros hemos decidido pues tomar un bus que pasa por aquí y nos va a llevar a la ciudad de Medellín, nos vamos a ahorrar porque si no tendríamos que subir de nuevo hasta allá a la estación, metro cable, que son como 11.500 pesos, entonces aquí podemos tomar el bus por unos 3.000 quizás, y sí, nos ahorramos un buen dinerito, que sirve después para comer algo, bueno, entonces toca esperar el bus y ahí ya nos subimos y nos fuimos en una, ahí nos vemos en Medellín. No sé qué haces aquí, sí, solo eso, exacto, aquí chicos, saquen cintura, vamos, eso, cintura, para hacer que la gente mayor quita.